Para uno de los cuartos que más me piden ideas es para los cuartos de las niñas. Con este producto que es Sketch Plumón. Vas a tomar tus plumones y vas a poder dibujar todo lo que tú quieras. Así es que lo único que queda es llenarla de color y junto con Comex decir...